Ahí me estoy grabando, si se cae no se preocupen, buenas noches compañeros, es un privilegio estar aquí, voy a cronometrarme, ahí está mis tres minutos aquí, lo estoy checando. Bueno, yo sí pienso que tomaría el partido en esta ocasión del liberalismo, como filosofía económica, como filosofía política, en donde sí existe un Estado que se hace cargo de la justicia, la obra pública y la seguridad. La seguridad, a ver si no se me falló ahí, ¿no? Entonces, rastreando yo mi investigación sobre lo que es el anarquismo, hay un historiador, Woodward, que es un historiador del anarquismo. Dice él que el anarquismo realmente no es una postura, es una rebelión que lo más positivo que tiene es que lucha y denuncia y lucha por la dignidad humana. Eso está excelente, es una lucha por la dignidad humana. Pero el anarquismo no es realmente un, como les diré, un programa así, digamos, fijo, ¿no? Estoy aquí viendo mi tiempo. Entonces, no es un programa realista, eso es lo que yo veo. Ahora, rastreando yo mis estudios sobre el anarquismo, me encuentro con el padre del anarquismo inglés, que es William Godwin, que ustedes lo deben de conocer, papá de Mary W. Shelley, que fue la autora de Frank Stein y esposo de Mary W. Woodencraft, que fue una de las primeras feministas. Él tiene una de sus ideas, lo encuentro Gerardo en Wikipedia, que me llama mucho la atención, es algo muy parecido a lo que dijo, y estoy hablando en serio, Sergio Andrade, algo de lo que dijo Sergio Andrade. Dice, en la esfera privada no hay juicio público y esto va dirigido a las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El anarquismo es una reacción a la imposición religiosa de una institución muy severa que te checa hasta tu vida sexual. Y eso cala. Entonces, en otras palabras, el anarquismo es una reacción a la represión sexual institucionalizada, sea el Estado, sea la religión. Es lo que más me llamó la atención en el caso de William Godwin, como lo repito, que fue su observación esa, ¿no? Y claro, también es un poco utópico cuando dice, los individuos deben de ayudar a los que menos tienen. Es una idea genial, pero en realidad se me hace un poquito utópica, ¿no? Y ahí se me va a terminar mi tiempo, ¿no? Pero les agradezco mucho su tiempo. Entonces, aquí termino y cedo la palabra. Perdóname. Ok. Bueno, miren, efectivamente, este, quiero decir algo, el valor del trabajo objetivo y el valor del trabajo subjetivo, el anarquismo sostiene que el valor del trabajo es algo subjetivo, es algo subjetivo. Y el liberalismo económico sostiene que el valor del trabajo es algo objetivo, o sea, injustamente sale la plusvalía y se hacen ricos. Entonces, el anarquismo destruye esa ideología y el anarquismo sostiene que el valor de un trabajo es algo difícil de determinar. Y como es difícil de determinar, astutamente el poderoso lo asigna a su favor. Entonces, siempre vamos a ser pobres. Siempre vamos a ser pobres, ¿no? En esa condición. En esa condición, ¿sale? Ahora, quiero explicar algo muy importante. Hablando del freudomarxismo como una filosofía que mezcla el marxismo y la teoría psicoanalítica de Freud, algunos que se ascribieron a esta filosofía son pensadores del nivel de, este, de ese que hizo el arte de amar, el maestro alemán que dio en clase, en una, ¿cómo se llamaba? Eric Fromm, gracias. Eric Fromm y otro filósofo, que olvido su nombre, que dio clases en San Diego. Marcos. Eber Marcos, muchísimas gracias. Y fíjense que esa filosofía está muy interesante, o sea, el gobierno, o el poder, o el poder del Estado reprime el líbido para que las masas lo sublimen trabajando con excelencia. Esa es la teoría francista. Pero esto también tiene que ver con la idea de que la poligamía, por ejemplo, que se vivió en un momento dado dentro de la iglesia mormona, tuvo que ser también un aspecto de poder, y un aspecto de poder económico. Porque tú no puedes tener, o sea, poder ser muy romántico y muy enamorado con tu guitarra, pero si no tienes el poder económico no puedes disfrutar de ese privilegio de poder tener una simiente numerosa. ¿Sí me explico? Entonces, el capital, la propiedad privada y la familia fue un título que los marxistas analizaron en un libro, ¿no? Escrito por Engels y Marx. Tiene que ver, todos esos aspectos tienen que ver, porque ya se me terminó mi tiempo y quiero decirles algo más adelante. Gracias compañeros. Bueno, yo tengo una, aquí en Wikipedia, hace una crítica al anarquismo. Las críticas al anarquismo. Bueno, yo les había mencionado que hay un historiador del anarquismo, ¿no? A lo mejor es, no sé qué tan fiable, pero ahí está en Wikipedia, ¿no? Y de ahí yo tomo la información, pero para compartirla nada más aquí en la mesa, ¿no? Critica, una de las críticas que hace es que el sindicalismo, que supuestamente era un inicio de la realización de la anarquía, el sindicalismo en Francia y el sindicalismo en México, en Francia y México, se centralizó y se hizo del lado del Estado. Eso está en la historia, ¿eh? Entonces ahí lo dejo para el comentario. Y qué bueno, ¿no? Que estamos cultivando la palabra, cultivando la conversación. Y de eso se trata, que las ideas fluyan, que las ideas se desarrollen y que nos dé esta oportunidad de diálogo, nos brinde la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades de comunicación, nuestras habilidades de comunicación, nuestras habilidades lingüísticas. Y de tolerancia. Y de tolerancia, ¿por qué no? Y mencionando, bueno, abusando un poquito más mi tiempo, yo me considero un, si algún día me quisieran a mí mencionar quién soy, yo me gustaría considerarme un tijuanista, ¿eh? Un tijuanista, o sea, un tijuanófilo, o sea, una persona que ama a Tijuana y que ama su historia. Y gracias a esta, quiero agradecer aquí a Gerardo por haberme, este, haberle hecho esta reunión juntos, porque gracias a eso yo me puse a investigar la historia de Tijuana. Y yo me di cuenta que la rebelión de Tijuana está en la historia de los movimientos de la Anártica. Y eso, este, gracias a él, se lo agradezco y voy a seguir investigando esta versión, y documentándome más sobre la versión de la historia de Tijuana. Esa versión que, si, si, esa versión que no se enseña oficial, y que yo como un tijuanista me encantaría que cada tijuanense conociera su historia. Es bonito conocer la historia de México, pero será maravilloso que cada tijuanense conociera la historia de Tijuana, y que el curso incluyera los años de 1911, de 1907, gracias. Ahí precisamente en Wikipedia estaba yo viendo el anarquismo en la cultura. Vienen músicos, vienen pintores, vienen poetas, vienen escritores. Y unos de los escritores que se consideran anarquistas, fíjense, algunos autores es bastante interesante, Oscar Wilde, Leo Tolstoy, Enric Ibsen, el gran armaturgo noruego, no nuevo. Enric Ibsen tiene una obra de teatro que a mí me fascinó. Se llama El enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo se trata de que un hombre se da cuenta, en un pueblo, de que hay un balneario, que es la fuente de riqueza y de trabajo del pueblo, que está contaminado, y lo presionan a que se calle. Entonces, como él, su sentido de deber le gana, lo corren y lo vetan, y al último la obra se termina con que todo el mundo lo desprecia, y él se va del pueblo. Ahí termina la obra. Este es el papel del hombre que dice la verdad. El héroe es un despreciado por la seguridad. Bueno, hay otra obra de teatro que se llama La Casa de las Muñecas, La Casa de Muñecas, en donde la protagonista principal, Nora, es una mujer que le ayuda a su esposo a salir adelante, porque tienen hijos y están batallando. Pero él se da cuenta, Enric Ibsen, y ella se da cuenta que el esposo la considera como un objeto. Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, abandona a sus hijos y a su familia, a su esposo. Entonces, todas estas obras son precisamente para pensar, y esa es la cultura que debemos de hacer llegar a las personas. A las personas, ¿no? ¿Qué otra de las...? Bueno, León Tolstoy tiene una obra, una novela que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Hay otra que se llama ¿Necesita un hombre? Y hay otra que se llama La Muerte de Iván Illich, en la muerte de Iván Illich, que era un burócrata. Todo el mundo lo ve como un número más frío. O sea, como ya está enfermo y se va a morir, todo el mundo dice, está pensando en el sindicato, en el burócrata, y dice, ya va a haber un puesto más para tener una base. Entonces, lo ven, entonces ahí muestra la deshumanización. León Tolstoy, vean esa obra. Un tiempo aquí, miren. Me llama la atención, en una ocasión, en una reunión mormona, mormona de un hermano mormón que nos daba una clase, un pastor, llegó un investigador, es decir, llegó una persona que estaba investigando a ver si le gustaba la iglesia y bautizarse. Así le decimos a un investigador. Y entonces, como que el hermano pastor dijo, disculpando si yo lo noté, disculpando, pues sí, dice, aquí otra de las reglas que tenemos es que nosotros no tomamos, no fumamos, ciertas costumbres de ingestas de ciertas sustancias y alimentos, pero yo cuando me di cuenta que lo estaba diciendo como disculpándose, a ver, a ver, a ver, yo tomé la palabra y le digo, no, 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 a ver, espérame, pero es que esto no tiene que ser tomado así como una disculpa, al contrario, le digo, mira, y es lo que yo le dije, el gobierno de México, las instituciones, las instituciones de salud invierten mucho dinero en enseñarle a la gente a comer saludablemente. Claro que está el punto de vista existencialista que me dice, a mí déjame morirme de cáncer, a mí déjame vivir feliz el último día de mi vida, pero también existe en Estados Unidos se maneja un concepto de responsabilidad, este moral en el sentido de que tú tienes que tener un carro asegurado, tú tienes que tener un seguro de vida tuyo, ¿por qué? porque si no le cuestas al Estado, ¿verdad? le cuestas, entonces, no, pero es que yo, yo soy, o sea, siempre en la familia está en la oveja negra de la familia, todos los hermanos trabajaron, estudiaron, pero hubo un bohemio, ¿no?, que él era libre, era revolucionario, él no, no, no comulgaba con las instituciones, tomaba, fumaba, y cuando le cayó la enfermedad terminal, toda la familia se unió para hacerle una transición este, suave, suave, a la otra vida, si es que existe, entonces, y creo que todo eso cuesta, entonces, yo me he dado cuenta que una de las cosas buenas que el gobierno tiene es que enseña a la gente a vivir bien, la gente no quiere vivir bien, ¿por qué? porque hay ignorancia, por ejemplo, hay Coca-Cola, hay pan, hay diabetes, hay, hay, entonces, nosotros tenemos que enseñar, ese es el colmo, que tú le enseñes a alguien a vivir bien, cuando es una responsabilidad tuya, eso es medicamentario, ¿no? ¿no?